Bienvenidos a un nuevo vídeo de Osu, soy Selle y os voy a enseñar a cómo baquear tanto vuestras skins como vuestras canciones en este juego. Si miráis vuestra librería, lo más probable es que tengáis cientos o miles de creaciones. Y aunque no haya forma soportada de Osu para hacer un backup de estas, además de, obviamente, ir a tu perfil, entrar en bitmaps, darle a Moses Options, darle aquí a Plate e ir descargándolas uno a uno, o bien buscándolas, esto te tomará muchísimo tiempo y, por ejemplo, la opción de Plate solo es para la gente que es supporter de Osu, por lo tanto, es totalmente un dolor de cabeza. Sin embargo, os voy a enseñar un método en el que podemos copiar todos los archivos de un PC a otro. Lo único que tenemos que hacer sería clicar Windows más R y os va a enseñar, va a salir esta pequeña pestañita de aquí, con el Shift 5 os va a salir un porcentaje, pondréis AppData, otro porcentaje y le daríais al Enter. Os va a entrar en vuestros archivos del PC y tendréis que entrar aquí a AppData, volviendo atrás, y entrar aquí a Local. Una vez aquí, buscaremos arriba lo que necesitamos, Osu, y entraremos en la primera carpeta que nos salga. Aquí tendremos varios archivos, donde, por ejemplo, Downloads, Localization y Log no nos serán absolutamente importantes y podemos prescindir de ellos, ya que cuando volváis a instalar el juego os volverán a generar automáticamente. Así que nos tendríamos que centrar aquí en Songs y Skins si tenemos. Y es posible que os salga otra carpeta por aquí que se va a llamar Screenshots, que es básicamente las capturas que has hecho dentro del juego del Osu. Esto yo, por ejemplo, en mi caso no tengo ninguna, por eso no me sale ni siquiera la carpeta. Pero si tenéis alguna que necesitéis y os sea importante, os aseguro que necesitéis copiarla o si no, vais a perderla. Una vez aquí, tendréis que copiar estos dos archivos y meterlos a un USB para pasarlos a vuestro ordenador. Una vez en vuestro nuevo ordenador, tendréis que volver a descargar Osu y abrirlo una vez y cerrarlo para que se os generen automáticamente los archivos. Cambiaréis, evidentemente, Skins y Songs por la carpeta que tengáis en vuestro nuevo ordenador. Yo, por ejemplo, para que podáis ver cómo sería, yo voy a entrar aquí y voy a eliminar cualquier canción. Voy a cerrar el Osu y lo voy a volver a abrir. Una vez abierto el Osu, os va a salir este pequeño menú de aquí donde os dice que no deberíais hacer manualmente estos cambios. Y lo único que tenéis que hacer será dar aquí, Play, Solo y es muy muy importante que leéis a la tecla F5. Donde se va a actualizar todo y os van a salir otros dos mapas que teníais sin perder ninguno. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. ¡Gracias!